Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de opinión que ya hacía muchísimo tiempo que no traía uno y llevo muchísimo tiempo queriendo hacerlos, pero bueno, es que nunca me paro a hacerlos porque estoy liado y al final no me paro a hacerlos pero hoy voy a traer y quiero traer de aquí a un futuro cercano, pues bueno, cuando quiera dar una opinión sobre algo pues quiero traer un pequeño vídeo pues dando mi opinión. Por supuesto, vosotros podéis poner vuestra opinión en los comentarios si no opináis igual que yo, pues simplemente compartirlo por ahí por los comentarios y debatimos un poco, ¿vale? Entonces, la cosa es, como pongo en el título, es que el nuevo juego de... bueno, ya sabéis que yo tampoco hablo mucho de esta saga de juegos pero sí que ha cambiado algo, ¿sabéis? en la saga de Call of Duty y es que ya no hay campaña principal de Call of Duty y voy a dar lo que es mi opinión, ¿vale? y lo que es la opinión más razonable, vamos a decir... o sea, es que cada uno tenemos una opinión que va según nuestros gustos y después está la opción más lógica, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo como persona que juego, bueno, solo no, pero casi el 99% del tiempo en campañas individuales el hecho de quitar la campaña individual del nuevo Black Ops me resulta... o sea, para mí es negativo porque yo nunca he comprado un Call of Duty de salida, pero... bueno, no, nunca no, el Black Ops 2 me lo compré de salida si no me equivoco, sí, yo creo que sí, le saqué horas, ¿eh? pero bueno, la cosa... siempre me lo compro cuando está a 20 euros, a 15 euros o lo que sea, cuando pille una oferta ahí, pues me lo compro me lo paso la... me paso la campaña, he hecho un par de partidas al multijugador y le he hecho a uno a zombies y poco más la cosa es... mi objetivo principal de Call of Duty es jugar la campaña, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, de aquí adelante, pues ya no me interesa ese producto, no me interesa ese Call of Duty porque, sin más, le quita la campaña y para mí el incentivo principal de ese juego, pues, se ha visto... vamos, se ha eliminado, ¿no? Entonces, para mí es... no sé, es como un... una mala decisión, vamos a decir porque es que a mí me afecta negativamente esa decisión, ¿vale? La cosa es que... de lo que me afecta a mí a lo que le afecta a la mayoría de la gente que seguro, igual, en los comentarios habrá gente como yo que le gusta la campaña principal pero en la mayoría de la gente, según han dicho, un 90% de la gente no ha jugado a las campañas de los anteriores Call of Duty, ¿vale? Entonces, claro, objetivamente, vamos, dedicar recursos, más recursos al multijugador que a la campaña principal, me resulta... joder, lógico, vamos a decir, ¿no? Porque dices, joder, si un 10% de la gente solo consume la campaña principal igual, si dedicamos más recursos, en este caso al Battle Royale, que ahora comentaré si dedicamos más recursos al Battle Royale, igual atraemos más público de ese porcentaje esa mayoría, ¿no? Atraemos más gente, ¿no? Yo creo. Entonces, yo creo que han optado por... pues eso pues han metido el Battle Royale en vez de meter la campaña principal que han visto que ese 10% de la gente, pues no es suficiente como para justificar la compra o sea, la creación de la campaña principal. A mí, como... como opinión personal, me jode y no me gusta que hagan esto. De hecho, yo siempre defendía Call of Duty que era un producto muy, muy, muy completo. De hecho, tenías la campaña principal que a mí me gustaba duraba unas 5 horas, siempre me gustaba, me entretenía. Nunca era la leche, pero siempre me entretenía, ¿no? Luego tenías el multijugador y tenías los zombies, ¿no? Y para mí era un producto muy completo. Dentro de que te guste más un Call of Duty o que te guste menos, pero es un producto completo, ¿no? Puedes disfrutar de... de muchas cosas dentro del juego. Ahora, quitando la campaña principal para mí se han ido unos grandes alicientes, en mi caso, bueno, el mayor aliciente del juego, ¿no? Y yo creo que la gente, mucha gente, pues igual sí que comprará por el multijugador, pero, joder, igual se pasaba por la campaña un poco. Lo que pasa que es que yo también, con la gente que hablo, es que la gente no toca las campañas principales. Es increíble, ¿no? Es mi mentalidad contra la mentalidad de la mayoría, ¿no? Y la gente con la que hablo ni ha tocado ni una campaña de Call of Duty y tampoco le culpo. O sea, me refiero que cada uno compra el producto y juega lo que quiere. Cada uno es como... como es, ¿no? Pero... pero sí que tienen razones obvias para... para dedicar más recursos a otras... a otros sectores del juego, ¿no? Vamos a decir. Entonces, yo veo un movimiento lógico, pero no me acaba de convencer a mí porque yo no voy a comprar ya de aquel ante ningún Call of Duty ni rebajado ni sin rebajar porque no... ya no me interesa a mí, ¿vale? Entonces, una pena por esa parte porque yo iba jugando todos Call of Duty uno a uno, pues, pasándome dos, pues, cuando se rebajaban, pues, me lo pasaba cojonudo jugándolos, pero ya no... ya no, pues, ya no voy a... no, no es no voy a poder jugar, sino que es que no quiero jugar porque no tiene campaña principal. Entonces, eh... pero ha ido hasta tales puntos que incluso la gente que conozco que ha jugado a GTA V, por ejemplo, ¿vale? Que a mí, ya sabéis que a mí me parece uno de los mejores juegos de historia, GTA V, es un juego con un contenido abrumador, con una... con un online súper lleno de cosas y actualizaciones gratuitas y con una campaña individual impresionante, o sea, impresionante. Pero la mayoría de gente que conozco, o sea, pero la... pero hablo de la inmensa mayoría de la gente que conozco que hablo, no se ha pasado, ni siquiera ha jugado a la campaña principal de GTA V, que para mí es una... es la leche, o sea, hay momentos de... bueno, súper espectaculares, los robos a los bancos, la preparación de los robos... no, o sea, hay momentos muy espectaculares y para... yo me he pasado cuatro veces o cinco, me parece, en la campaña... y eso que es largo, eh, en la campaña principal de GTA y me lo volvería a pasar, me parece... no sé, me gusta muchísimo, ¿no? Y un producto que es tan bueno, ¿vale? Fijaros por qué tan poca gente ha sido consumido en... bueno, viendo el total de ventas del juego, o sea, el total de ventas es 95 millones de ventas y de esos 95 millones, ¿cuántos habrán jugado a la campaña? Evidentemente muchos han comprado por duplicado y todas estas movidas, pero bueno, me refiero a que pon 30 millones, por poner un 30 millones, son más de 30 millones, pero por poner una cifra, ¿cuántos habrán jugado? Yo según he visto en mi entorno, que igual en otros sitios es diferente, en mi entorno ha jugado, pues yo creo, de 30 millones, pues igual han jugado 4 millones, por poner una cifra. Entonces, claro, el movimiento lógico sería el siguiente GTA, pues que fuera dedicado al online. Evidentemente, a mí, como opinión personal, no me hace ninguna, ninguna gracia, porque yo el GTA me lo compré por el modo individual, y todos los GTA los disfruto por el modo individual. Sí, le eché horas al online, sí, por supuesto, pero es que yo si me compro el Red Dead Redemption 2, o si me compro el GTA 6, o si me compro cualquiera de esos juegos, es por el modo individual. Y a mí no me gusta, o sea, una cosa es que no me gusta la tendencia que están llevando las empresas, pero otra cosa es que no lo entienda, o sea, yo lo entiendo, porque evidentemente una inmensa mayoría juega online, pero no comparto esa decisión que toman. La respeto porque lo entiendo, pero no lo comparto. Entonces, es un poco la frustración, el hecho de frustrarme porque la sociedad no sea como yo podría ser. No sé, esto es una reflexión así en caliente. Me frustra porque si todos fueran como yo, o en vuestro caso, todos fueran como vosotros, los juegos serían como vosotros querríais que fueran, ¿no? O sea, es la cosa, ¿no? Pero claro, no quita, o sea, porque he visto muchas críticas, y yo evidentemente yo criticaré, pero siempre criticaré bajo un punto subjetivo, o sea, me refiero que yo critico porque yo quiero la campaña, no digo, joder, pero meter la campaña que a mí me interesa, pero claro, tampoco es, he visto críticas tipo, joder, es que vaya puta mierda, no sé qué, es que lo único que hacen es robar, cada vez cuestan más las cosas, que sí, entiendo, pero también entender que este juego tiene zombies, tiene multijugador y tiene Battle Royale, cosa que antes no tenía. Entonces, los recursos que iban a implementar en la campaña, pues lo han implementado en otros sitios, a mí me refiero, ¿no? No han hecho un juego más barato, entre comillas, vamos a decir así burdamente, ¿vale? No han hecho más barato, sino que han dicho, a ver, ¿qué es lo que llama hoy en día? Pues el Battle Royale. ¿Qué es lo que menos se usa? La campaña individual, pues han dicho, pues los recursos de la campaña individual se implementan en el Battle Royale y ya está. Esa es la conclusión que han llegado, yo creo que ellos, ¿no? Lo veo, y repito, lo veo lógico, pero no lo comparto en absoluto. Y a mí me da rabia, me da pena, me da, no sé, me da, me da, me da, me da que vayan en esta dirección las empresas, ¿no? Y me da mucho miedo que GTA 6 o GTA 6 o 7, cuando salga lo que sea, que la tendencia sea ya a ir hacia lo multijugador, ¿no? O sea, me da mucho miedo porque, porque GTA, Red Dead Redemption y los juegos de mundo abierto que hace esta gente, son juegos que me encantan, marcan un antes y un después en mí. Lo que fue GTA 3, lo que fue GTA Vice City, lo que fue GTA San Andreas, lo que fue GTA 4, lo que ha sido GTA 5, no sé. Son juegos que cada uno de ellos los recuerdo, lo que es Red Dead Redemption 1, es que los recuerdo perfectamente y siempre me han transmitido algo distinto, ¿no? Y me jode mucho que el hecho de, pues, en este caso GTA, por ejemplo, Call of Duty no me, no me, no ha impactado tanto en mí, me divierto jugando, pero no ha impactado tanto en mí, pero me jode que esta tendencia que tiene ahora Call of Duty de eliminar la campaña, poco a poco se vaya implementando en ciertos juegos que ven que tienen más salida ahí, ¿no? O sea, esa es mi preocupación, ¿no? Y en realidad, pues bueno, la gente que sea como yo, que le guste la campaña individual, pues no nos queda otra que ver un poco la tendencia de la industria, no comprar lo que no queremos y bueno, disfrutar de lo que tenemos realmente, o sea, no hay otra, o sea, la crítica absurda tampoco sirve de nada, o sea, me refiero, echar pestes a la empresa no sirve de nada, si tuviéramos una empresa, ¿vale? Nosotros también tenemos que hacer, o sea, las empresas todas hacen un estudio de mercado, buscan, ¿qué es lo que busca la gente? La mayoría de gente, claro que es que si tú entras en la minoría, como es mi caso, o como puede ser el tuyo, siempre al final acabarás quejándote de alguna forma internamente, yo, yo me quejo mucho internamente, ¿no? Digo, cago la leche, ¿pero por qué coño habéis hecho eso, no? O sea, porque me frustra el hecho de que no, no abarque mi opinión, o sea, mi opinión sea la mayoritaria, ¿no? Eso es lo que me frustra, pero bueno, todavía, todavía a día de hoy seguimos teniendo grandes juegos individuales y yo creo que debemos disfrutar de ellos y los que tiendan a ir un poco multijugador, que por ahora, por lo menos son juegos que claramente tienden hacia multijugador, por ejemplo, Call of Duty, nadie duda de que su vertiente más jugada sea el multijugador, ¿no? Pero GTA, por ejemplo, a mí me extraña mucho la gente que no ha jugado a la campaña de GTA, o sea, que se ha comprado el GTA solamente por online, ¿no? Me extraña mucho, es como algo que no llego a entender, ¿no? Digo, hostia, pero si tienes un producto, tienes una campaña individual brutal y solo juegas a esto, al multijugador, es que no lo llego a entender, mi mente no llega a entender ese concepto, ¿no? Entonces, joder, pues eso, sin más, quería compartir el hecho de que me frustra un poco el hecho de que vaya, tienda todo hacia multijugador, me frustra mucho que cuando una moda se pone, por ejemplo, lo de Fortnite ahora y el bug este, que todas las empresas intenten copiarlos descaradamente, ¿no? En vez de crear cosas nuevas ellos, ¿no? Eso me frustra un poco, pero por otra parte, entiendo por qué lo hacen, ¿sabes? Porque al final son empresas y todas las empresas tienen trabajadores y esos trabajadores tienen que cobrar y todos tienen que cobrar y cuesta mucho hacer eso y la verdad que son productos muy arriesgados, por mucho que la gente diga, no, sacan millones, no, pero muchos juegos de estos no sacan suficiente, no generan tanto como lo que ha costado el producto y eso siempre son pérdidas, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, simplemente es un desahogo, ¿no? Que yo entiendo a las empresas, entiendo a, en este caso, pues, pues a la desarrolladora de Call of Duty, entiendo que haya tomado esta decisión, me parecería horriblemente mal, horriblemente mal, que ahora introdujeran una campaña individual mediante DLC, o sea, me parecería un insulto a la gente, eso sí que me parecería un insulto a la gente, pero si se mantienen firmes en el, en que no van a hacer campaña individual, pues yo, yo la verdad que, bueno, lo respeto, no lo comparto, lo vuelvo a repetir, pero lo respeto, espero que no tinda todo hacia, hacia eso, porque joder, ahora Red Dead Redemption también, otro, eh, otro Battle Royale va a tener, me parece, y, y claro, es que, eh, no sé, no sé, sin más, eh, no me, no me convence del todo lo de, lo de tender todo hacia la moda, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no sé, crea, crea tú un, un, un modo de juego, crea tú un, no, no sé, es que, joder, al final raya, al final raya demasiado que, que repitan siempre lo, lo mismo, ¿no? Entonces, a mí por lo menos, esto es mi opinión, evidentemente, pero bueno, ya os he dado bastante del sermón, ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos que, en el que simplemente me desahogo, es que tengo muchas opiniones yo que me gustaría dar y siempre me las, me las guardo, ¿no? Entonces, eh, si queréis que, escuchar estas opiniones, si queréis que yo os escuche a vosotros mediante los comentarios y todas estas movidas, pues simplemente tenéis que dar un me gusta, comentarlo también por abajo, mientras ponéis vuestro, vuestra opinión sobre este, este caso en concreto o este, eh, esta tendencia que hay, pues, eh, simplemente ponerme, ponerme en los comentarios y nada, nos vemos al siguiente, un saludito a todos y adiós.